Esperar a que se empiece la llamada para que podamos comenzar la clase. Mientras voy a abrir la presentación para que la podamos visualizar. ¿Ya la pueden ver la pantalla o no? No, pero... Ok, vamos a ver que no se ve. A ver si es que ya se ve mejor. Ok, aquí ya lo ven, ¿verdad? Sí. Sí, maestro. Si recuerdan en la clase del día de ayer estuvimos hablando de los elementos que forman parte de la comunicación y que es la comunicación. Sí, a ver, Natalia, buenos días Natalia, ¿me puedes decir qué era la comunicación? Sí, la forma de... ¿Cómo decirlo si me voy a usar la palabra? La forma de interactuar con los demás a través de ciertos medios. Ok, muy bien. ¿Víctor? ¿Víctor, otra definición diferente de comunicación que hayas entendido? Maestro, la comunicación es un proceso mediante el cual se lleva a cabo difundir un mensaje a través de un canal usando signos. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Eli, ¿me puedes ayudar a enumerar algunos elementos que vimos dentro del proceso de la comunicación? ¿Qué elementos aparecen en el proceso de la comunicación? ¿Vimos la de streamings, radio... Ok, espérame. Esos son los canales. Hablamos de los elementos, o sea, las partes que se involucran dentro del proceso de la comunicación. ¿Te acuerdas que es un proceso que es una serie de pasos o de personas y acciones que intervienen en el proceso de la comunicación? Además del emisor, ¿de qué otros recuerdas? Ah, Jim, ¿cómo se llama? Mira... ¿Quieres ir allá? Tranquilo, tranquilo. Ahí está. Ahí está. Ok, dice Alison que receptor. Ok, ya tenemos emisor, receptor. ¿No puedo gastar un momento? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, déjame, veo con Janine, que fue la primera que alzó la mano. ¿Janine? Ah, este, creo que era el código, el mensaje y el canal, ¿no? Código, mensaje, canal. Ok, ¿qué más? Geluy, ¿ayuda a completarlo? Receptor, emisor, contexto, codificador y decodificador. Decodificador, ok. Muy bien. José Alfredo, ¿qué más le falta? Fuente. La fuente. Y radio. Bueno, la radio es el tipo de canal por el cual recibimos el mensaje. La fuente, el contexto, ya lo había mencionado a tus compañeras, falta uno. Que de hecho los tenemos frecuentemente. Mensaje. El mensaje es parte importante porque al final de cuentas el mensaje es lo que queremos dar a conocer. Pero, ¿otro elemento que aparece dentro de la comunicación? ¿La retroalimentación? La retroalimentación, ok. Pero además de la retroalimentación. ¿La retroalimentación? Que decíamos que lo ponemos en contacto. Sí, ¿me escuchó? ¿Será que lo puedo decir? Sí, adelante. ¿Es ruido o barrera? ¿O barrera o barrera? Exactamente. Los ruidos o barreras de la comunicación. Perfectamente. Ok. Muy bien. Y la última pregunta que voy a hacer, a ver, Roger, si me puedes ayudar a decir qué era el canal, qué es un canal. Es el medio mediante el cual se difunde el mensaje. Perfectamente bien contestado. Y por último, ¿quién me dice qué es el contexto? Este creo que no lo expliqué. O quedó muy así, vago. El contexto es la razón o el motivo por el cual se da la comunicación. ¿Sí? ¿Se puede quedar apoyada a la tarde, Manny? Por ejemplo, estamos en una plática y empezamos a dialogar. ¿Cuál sería el contexto? El desarrollo de una plática en una reunión. ¿Ok? El contexto, dar a conocer una noticia referente al Medio Oriente. El contexto, la persona que está dando las noticias en público. ¿Ok? Entonces, ese es el contexto, la razón o el motivo por el cual se está difundiendo el mensaje. Por ejemplo, no sé si ustedes cuando encuentran una información en redes sociales y no saben de qué se habla y quieren saber de qué se trata, muchas personas ponen el contexto, o sea, platícanos de qué se trata para que nosotros podamos saber por qué sucedió esto. ¿Ok? Entonces, esa es la razón del contexto, ¿no? La razón o el motivo por el cual se da la comunicación. Bueno, ahora, el día de hoy vamos a continuar con los temas que vimos en la clase del día de ayer y es acerca de las barreras de la comunicación. ¿Ok? Vimos, a simples rasgos, que hay barreras dentro de la comunicación, que son, las barreras son las limitantes o las cosas que impiden que fluya de manera fluida o continua el mensaje. Y pueden ser por cuestiones físicas, puede ser por cuestiones fisiológicas, por cuestiones psicológicas, por cuestiones filosóficas, por cuestiones de la semántica y también por cuestiones administrativas. ¿Ok? Entonces, distinguir cada una de ellas. ¿Cuáles son las barreras físicas? Las barreras físicas, chicos, son todas aquellas que se encuentran en el medio ambiente. ¿Ok? Por ejemplo, si alguien está hablando alrededor de ustedes, es una barrera física. Si, por ejemplo, ustedes en su casa tienen hermanos y además de ustedes, sus hermanos están dando clases y escuchan el ruido de sus hermanos, eso es una barrera de tipo física. Si pasa el del agua, es una barrera física. Si pasa la patrulla, es una barrera física. Si están ladrando los perros, es una barrera física. Si su mamá prende la licuadora, es una barrera física. ¿Ok? Entonces, son los medios que encontramos, por ejemplo, ahorita ya está empezando a tocar el claxon. Entonces, ¿qué hace esta barrera? ¿Qué impide que a lo mejor yo me pueda concentrar en dar el mensaje? O ustedes, a la hora de recibirlo, se distorsiona mi mensaje con el ruido físico que están recibiendo. ¿Qué impide que están recibiendo alrededor? ¿Ok? Entonces, barreras físicas son los ruidos que hay en el medio ambiente. ¿Ok? De estas imágenes que tengo aquí, identifiquen cuál sería un ruido o una barrera de la comunicación de tipo física. ¿Cuál sería la imagen? A ver, Katia. De las que ves ahí, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Puedo repetir lo que dijo? O sea... ¿Cuál de las imágenes que tú ves ahí sería una barrera física? ¿Que alguien te está hablando? Es que veo que hay alguien como discutiendo en las imágenes. ¿Ok? Bueno, estos que están discutiendo, pues, están hablando entre ellos mismos. ¿Ok? Podemos decir que hay... Es una... Si hablan al mismo tiempo, sí se puede decir que es una barrera de tipo física, porque si hablan dos personas al mismo tiempo, pues, no se van a poder entender. ¿Ok? A ver, Yaribel. ¿Cuál sería? ¿Dónde se están tomando la foto? ¿Dónde se están tomando la foto? Pues, ahí donde se están tomando la foto, ¿qué sería? Que a lo mejor una persona que estuviera hablando, ¿sí? Y todos los demás estuvieran haciendo bullicio. ¿Ok? Aquí sí sería una barrera. Pero en este caso, como es una fotografía, pues, no existe la barrera de la comunicación. ¿Ok? A ver, está muy claro. Vean las imágenes que hay. ¿Qué hay en las imágenes? A ver, este, Benjamín. En el carrito de comida. El carrito de comida, efectivamente. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué hace del carrito de comida cuando pasa por la calle de su casa? Hace ruido. Hace ruido. Hace ruido, exactamente. ¿Ok? Ahora, vamos con las barreras de tipo fisiológicas. Las barreras fisiológicas son aquellas que tienen que ver con alguna deficiencia o ausencia de algún sentido. Hace ruido, ya sea de forma total o parcial. ¿Ok? Por ejemplo, una persona que tiene problemas auditivos. Una persona que tiene problemas con la vista. Una persona que tiene problemas, este... Para poder hablar, una persona que tiene problemas de dicción. ¿Qué es la dicción? Es la forma correcta de la pronunciación de las palabras. ¿Ok? Hay muchas personas que tienen problemas de dicción. Que, por ejemplo, la R y la D la pronuncian de la misma forma. Es decir, que la R no tienen la fuerza en su lengua para poder emitir el fonema R. Y entonces, ¿cómo la hacen? Como si fuera una D. ¿Ok? Entonces, esto es un problema de tipo fisiológico. También otro problema de tipo fisiológico es cuando nuestros sentidos no están enfocados dentro del mensaje. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué pasa si alguien tiene dolor de estómago? Un dolor de estómago muy fuerte. ¿Se pueden concentrar en lo que están haciendo? No. No. ¿Por qué? Porque hay un padecimiento físico que les impide poderse concentrar. Igual, por ejemplo, cuando les duele mucho la cabeza. Cuando no han desayunado y que el estómago les está mandando varios mensajes de que tiene hambre. Pues ustedes van a estar más concentrados. Y, híjole, ya que se acabe la clase. Porque quiero aprovechar esos 10 minutos para comerme un rico cereal, una manzanosa, lo que quieran. Pero estamos pensando más en satisfacer nuestra necesidad fisiológica que en atender el mensaje. ¿Ok? Entonces, de aquí, de las imágenes que les tengo aquí, ¿quién me identifica las imágenes que tienen que ver con las barreras de tipo fisiológicas? A ver, todos los que habían bajado, a ver, voy a ver. Tengo a, que tengo que ver quiénes levantaron la mano. Allison. El de, podría ser el de la niña o el de niño con lentes. Ok. ¿Qué tiene la niña? Creo que no escucha, ¿no? Exactamente. Tiene un aparato auditivo. ¿Para qué? Para poder percibir los sonidos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que esta niña necesita de un auxiliar para poder, para poder, este, poder escuchar. En el caso del niño, ¿el niño qué tiene? José Alfredo. José Alfredo. José Alfredo. ¿Qué tiene el niño? Obsérvalo. ¿Lo puedes ver, José Alfredo? ¿Lo puedes ver, José Alfredo? ¿Qué tiene el teléfono, José Alfredo? ¿Por qué no te escucho? Ok. A ver, Janine. Pues, tiene lentes. De seguro que tiene omiopía o asilinopía. O puede tener ambas, ¿no? Porque hay personas que tienen en un ojo miopía y en el otro tienen astigmatismo. Pero bueno, al final de cuentas, esto, estos padecimientos le impiden al niño ver claramente. Y entonces, ¿qué necesita? Pues, necesita de lentes. ¿Qué pasa si le quitamos los lentes? No puede ver bien, ¿no? Exactamente. No puede ver bien, no puede percibir bien las imágenes. Entonces, este tipo de barreras es una barrera de tipo fisiológica. ¿Ok? Vamos con las barreras filosóficas. Las barreras filosóficas son aquellas que tienen que ver con las ideas que pueden dar a conocer algunos personajes o las ideas culturales que chocan con nuestro pensamiento. Por ejemplo, si yo estoy hablando en una materia de historia y estoy hablando de, por ejemplo, de la presencia de que el catolicismo le hizo mucho daño a la historia porque la idea de la creencia de un solo Dios que todo lo podía hacer hizo que la ciencia no avanzara. Y si yo tengo aquí dentro del grupo una persona que es archi-requeterre contra religioso y dice, no, no es cierto, el maestro lo que dice son mentiras. Y se cierra la comunicación y se cierra a escuchar lo que yo estoy diciendo es una barrera de tipo filosófica. ¿Por qué? Porque simplemente como no concuerda con lo que yo pienso, con lo que la otra persona me está diciendo, me voy a cerrar y no voy a escuchar las palabras que dice. ¿Ok? Porque aquí, por ejemplo, dentro de las imágenes tenemos una imagen muy clara de alguien que tiene barreras filosóficas. ¿Lo logran identificar? ¿Quién es Geluí? Sí. Es la señora que tiene los signos la cruz, la luna y la estrella de Israel. Ok, esa es una, exactamente, ¿sí? Es una persona que a lo mejor si tú le hablas de religión te dicen, no, 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 ni me hables de religión, no quiero saber nada de religión. Eso es una barrera de tipo filosófica, ¿ok? Y además hay otra imagen, ¿quién me dice cuál es? A ver, José Alfredo, ¿ya puedes hablar? Creo que está fallando tu micro, José Alfredo, solamente escucho un ruido. Creo que no está funcionando bien. Tienes una barrera física en este momento. ¿Natalia? ¿Dónde estar hablando diferente tipo de idiomas? Ok, esa sería, esa la vamos a ver más adelante, pero es una barrera de tipo semántica, porque tiene que ver con el lenguaje y la cultura. A ver, Geluí. ¿Ese es donde están con el presidente de la república, con obrador? Exactamente, sí. En este caso tenemos no tanto a la gente, sino al mismo presidente. ¿Qué pasa si el presidente contradices al presidente? ¿Qué es lo primero que te dice el presidente? ¿Qué es la mafia del poder? ¿Qué es la gente que está en contra de él? O sea, es una persona que está cerrada, tiene una barrera de tipo filosófica. No acepta, no acepta, no acepta otra palabra que no sea la de él. ¿Ustedes conocen a los AMLOVERS? ¿Quiénes son los AMLOVERS? A ver, Geluí. Son los que realmente apoyan y aman a obrador por todo lo que está haciendo por el país. Y es prácticamente, la palabra de obrador es como palabra y ley, ¿no? O sea, es todo lo que diga obrador es la verdad absoluta, ¿no? ¿Y qué pasa si tú contradices a obrador? ¿Qué dicen estos AMLOVERS? Dicen, esto está mal, el PRI o el PAN robaron más que él y cosas así. Entonces, ¿eso es una barrera de tipo qué? ¿Filosófica? Exactamente, ¿sí? Y como los que apoyan al capitalismo, los que apoyan al socialismo, los que apoyan que la tierra es redonda, los que apoyan que la tierra es plana, ¿sí? Y aunque les presentes argumentos y les presentes información, se cierran y no quieren aceptar las cosas. O, a lo mejor, ok, yo tengo mi forma de pensar, pero no porque yo tenga mi forma de pensar, todos los demás tienen que hacerlo por igual, ¿ok? Y yo no me puedo cerrar nada más. Ah, no, pues es que como yo lo digo, pues no quiero hablar contigo, no me interesa lo que me digas. Cuando hacemos ese tipo de actitudes, estamos mostrando barreras de tipo filosóficas, ¿ok? Ahora vamos con las barreras psicológicas. Las barreras psicológicas son estas limitantes que tienen que ver con un problema de salud mental, ¿ok? Un problema de salud mental no significa que estemos locos, ¿ok? significa que estamos pasando por un momento en el cual nuestra mente, nuestro cerebro, no se encuentra capacitado para recibir un mensaje ya sea de importancia o de no relevancia. ¿Qué puede ser, por ejemplo, que a lo mejor en ese momento estoy en depresión? ¿Que tengo demasiado estrés? ¿Probablemente acabo de pasar por una pérdida sentimental? ¿Acabo de perder la pérdida de... ¿La pérdida? ¿Perder la pérdida, perdón? ¿Acabo de perder a un familiar? ¿O alguien muy allegado a mí? ¿Estoy pasando por un momento difícil? ¿Mis calificaciones no están como yo espero? ¿No me siento identificado con algo? ¿No sé quién soy? ¿No sé a dónde pertenezco? ¿No sé si soy él? ¿No sé si soy ella? Y entonces, todo este tipo de confusiones se convierten en una barrera de tipo psicológica. Porque a lo mejor yo puedo, yo puedo estar bien de mis sentidos, yo puedo aislarme de todo tipo de sonido, yo no tengo ningún tipo de problema con las cuestiones filosóficas, pero yo mentalmente no me encuentro bien para poder desarrollar una plática. ¿Cuándo estoy enojado? ¿Estoy bien psicológicamente? No. Aquí hay algo muy claro. Por ejemplo, cuando dos personas están peleando, no existe la comunicación. ¿Por qué cuando dos personas están peleando no existe la comunicación? A ver, Diego. Porque a veces se gritan y no hay comunicación. Se gritan, hay ira, decimos cosas sin pensar, no escuchamos a los demás porque estamos centrados en nuestro argumento, ¿sí? Y por ello, cuando dos personas están discutiendo, nunca llegan a ninguna solución, ¿sí? Porque no existe la comunicación. ¿Qué se requiere? Que una persona llegue a un momento de estabilidad y que deje que la otra persona que está explotando lo haga. ¿Para qué? Para que por lo menos haya un canal, decir, ok, bueno, te estoy escuchando, a ver, desahógate, va, suelta todo. Ya después de que soltó todo, la otra persona lo escuchó, lo analizó, ahora sí, ahora. Y le damos feedback, o sea, le damos una respuesta a lo que nosotros nos dijo, pero sin perder la calma, ¿ok? Entonces, cuando hay este tipo de situaciones, cuando hay discusiones, hablamos de una barrera de tipo psicológica. Aquí en esta imagen hay dos ejemplos de la barrera de la comunicación de tipo psicológica. ¿Quién me dice cuáles son? A ver, Alejandra. Es el que está así como que triste, el que está sentado o molesto o llorando. Exacto, ¿sí? Por ejemplo, a esta imagen podemos tenerle muchas interpretaciones. A lo mejor está llorando, a lo mejor está molesto, está frustrado, está triste, está confuso. Pero al final de cuentas, todos estos son estados que se pueden presentar de manera psicológica. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cuál es la función de un psicólogo? ¿Alguien sabe cuál es la función de un psicólogo? Roger. ¿Puedo mejorar a alguien mentalmente o ayudar a alguien? Ayudar a alguien, ayudar a alguien en los problemas que está teniendo y que no le permiten poderse desarrollar de forma adecuada, ¿sí? Por ejemplo, alguien que esté pasando por un proceso de duelo, alguien que tenga problemas para la escuela, alguien que tenga problemas familiares, problemas con el trabajo, o simplemente está perdido, está perdido y no sabe qué hacer. Entonces, ¿qué puede hacer? Pues recurrir a un psicólogo. Ahora, vamos con las barreras semánticas. ¿Qué son las barreras semánticas? Las barreras semánticas son las barreras que van implicadas dentro del lenguaje, dentro del idioma. ¿Cuántas veces no nos pasa que de repente un maestro está dando una clase o está dando una cátedra y empiezo a utilizar palabras que son consideradas como tecnicismos o palabras que son difíciles de nosotros de asimilar porque nunca las hemos escuchado? Este tipo de barrera es una barrera de tipo de semántica, ¿ok? Por ejemplo, si yo les digo, chicos, el día de mañana vamos a realizar una praxis acerca de las barreras de la comunicación. ¿Qué es lo que les acabo de decir? ¿Cuál es la palabra que se les dificultó en esta oración o en este mensaje? ¿Cuál es la palabra que se les dificultó entender en el mensaje que di? Sí, pero voy a despedir el mensaje. A ver, Natalia, ¿tú sí lo escuchaste bien? Sí, dijo praxis. Praxis. ¿Qué es la praxis? Praxis es práctica. ¿Ok? Entonces, lo que yo quise decirles es que el día de mañana vamos a tener una práctica acerca de las barreras de la comunicación. Pero entonces, esta palabra praxis, ¿qué hace? Pues dice, ¿qué hubiera pasado si yo no les hubiera aclarado qué significaba esta palabra? Que iban a llegar a hacer la tarea o iban a terminar la clase y iban a decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer mañana? No sé, porque el maestro nos dijo que hicíamos una praxis. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Pues ir al diccionario o buscar en Google, que es praxis. Y de esta manera poder saber qué es lo que dijo la persona. Entonces, este tipo de barreras son semánticas. ¿Por qué? Porque van relacionadas con el lenguaje, con el idioma. También otro tipo de barrera de la comunicación de tipo semántica puede ser que tengamos dos tipos de código distintos. Es decir, por ejemplo, que sabemos, o muchas veces, para que me entiendan, ¿cuántas veces nos pasa que estamos leyendo un mensaje de WhatsApp o un mensaje en redes sociales y vemos que tiene una ortografía horrible, espantosa, que escribe B donde no tiene que ver B y escribe V donde no va con Y, etc. O sea, simplemente no se entiende el mensaje. Ese tipo de cuestiones son barreras de tipo semánticas. O personas que a la hora de estar escribiendo lo escriben tan rápido que no se entiende lo que escribe. Eso es una barrera de tipo semántica. Y, por ejemplo, con la cuestión de los idiomas. Si yo, por ejemplo, estoy leyendo un libro en inglés, estoy leyendo un libro en inglés y yo no sé inglés, pues es una barrera de tipo semántica. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Y, por último, tenemos las barreras de tipo administrativas. Las barreras administrativas tienen que ver cuando, por ejemplo, hay una falla dentro de la administración de los recursos o cuando hay una falla dentro de la organización de las empresas. Por ejemplo, hay un equipo que tiene que exponer. Hay un equipo que tiene que exponer y no prepararon a tiempo la exposición. Eso es una barrera de tipo administrativa. ¿Por qué? Porque no administraron bien su tiempo para poder desarrollar bien la exposición. ¿Sí? Otra, por ejemplo, supongamos que les encargo un trabajo. Les encargo un trabajo y dentro de su casa tienen las hojas de la impresora, está trabajando su impresora y de repente se quedan sin papel. Esto es una barrera de tipo administrativa. ¿Por qué? Porque no contaron con que iban a necesitar el material para poder desarrollar el trabajo. Entonces, son barreras de tipo de comunicación de manera administrativa. Cuando de repente estamos en la comunicación y se nos va el internet, no porque falle el sistema, sino porque se nos olvidó pagarlo, pero esa es una barrera de tipo administrativa. ¿Por qué? Porque yo pude haber evitado quedarme sin comunicación si hubiera apagado el internet. ¿Ok? Cuando se va la luz, cuando se va la señal, porque es un fallo de la compañía telefónica o de la compañía de internet, ahí estamos hablando que es una barrera de tipo física. ¿Ok? Pero cuando es por una cuestión ajena, pero cuando es una cuestión que nosotros pudimos evitar con el pago del servicio, estamos hablando que es una barrera de tipo administrativa. ¿Ok? ¿Alguna duda al respecto? No, maestro, todo claro. No, profe. Muy bien. Bueno, pues, siendo así, con esto terminamos el tema de las barreras de la comunicación. Y en síntesis. Vamos a tomar, vamos a ver quiénes están por aquí, de los que no participaron o de los que participaron poco. Francisco. Francisco, ¿me puedes decir qué es, qué son las barreras de la comunicación? Son los que impiden que uno se comunique o diálogo con los demás. Ok, muy bien. Jesús Garza. ¿Qué son las barreras físicas? Jesús. A ver, creo que me lo escribió en chat. Vamos a ver. A ver, Jesús. Estamos esperando tu respuesta. Si no es vía audio, que sea vía escrita, Jesús. A ver, Valeria. Son trabas o obstáculos que impiden la libertad. ¿La libertad? O sea, como de ciertas situaciones o así. A ver, alguien que lo aclare, ¿qué es una barrera física? ¿Qué les dije que son las barreras físicas? Es algo que hace o produce ruido mientras uno se comunica. Ok, bueno. A ver, Eduardo. Eso dije. Ok. Ah, perdón. Es que como se activó el micrófono, no vi que había sido tú. A ver, Stephanie, ¿qué son las barreras físicas? ¿Qué son las barreras físicas? ¿Emily? ¿Son las que dificultan la comunicación por los ruidos ambientales? Exactamente, exactamente. Son las que dificultan la percepción de la información por los ruidos ambientales. Muy bien, los ruidos que tenemos a nuestro alrededor. ¿Ok? Por ejemplo, en los ruidos físicos mencionamos puros ruidos auditivos. En su mayoría utilizamos ruidos auditivos. ¿Cuál podría ser un ruido visual o una barrera visual física? Un ejemplo. A ver, ¿quién está por aquí? ¡Axel! ¿Una barrera física y visual? ¿Sí? Una barrera física de tipo visual. ¿Cuál podría ser? Por ejemplo, que estemos dando un mensaje y de repente, por ejemplo, que estemos aquí en la videollamada, estoy dando el mensaje y de repente o pasa un ruido o se traba la computadora. Sería un tipo visual, ¿no? Ok, bueno, por ejemplo, si estamos aquí viendo las diapositivas y se quedan congeladas o estamos viendo un video y se queda congelado, podría ser una barrera de tipo visual. Muy bien. ¿Janín? ¿Otro ejemplo visual? Visual, ¿dijo no? Sí, visual. ¿Podría ser, por ejemplo, de que algún compañero esté haciendo algo y nosotros de que nos quedamos viendo y pues como que nos distraemos? Ok, bueno, en este caso sería, la distracción sería psicológica. Ok, si el compañero se te cruza así adrede dentro de tu vista, ahí sí estamos hablando de una barrera física, pero si él, por ejemplo, está haciendo otra cosa en un lugar muy aparte de donde tú estás, ¿sí? Y ahí sí estaríamos hablando de una barrera de tipo psicológica. ¿Por qué? Porque estás perdiendo tu concentración. Ok, ahora, por ejemplo, ¿a quién no le ha pasado que va en el coche, va en el coche y le llama la atención algo que, algún cartel, algún póster y de repente pasa un vehículo y les impide ver ese póster? ¿Sí? ¿Sí? Ese tipo es un ejemplo de una barrera física de tipo visual. O, por ejemplo, estás viendo algo dentro de la película, estás viendo la película o la tele en tu casa y de repente se aparece tu mamá y te tapa la televisión y te dice, ¿vas a ir a desayunar, sí o no? Y entonces, ¿eso qué es? Es una barrera de tipo física visual. ¿Ok? Un árbol que no te deja ver el paisaje es una barrera de tipo física. ¿Ok? Bueno. Voy a cerrar ya con el pase de lista. Les voy a pedir nada más que repasen los temas vistos porque ya vamos a empezar a trabajar en actividades. Entonces, repasen, por favor, la clase del, la siguiente clase que vamos a tener que es el día de mañana. ¿Ok? Vamos a ver acerca de las funciones del lenguaje. ¿Cuáles son las funciones que tiene el lenguaje? Ok, ya está. ¿Pedro Arturo? ¿Está Pedro Arturo? Presente. Ok, Ricardo Flores. No, te escuché, Ricardo. Si me lo puedes escribir presente. Te lo agradecería. Rubi Alondra. Presente. Ok, Valeria Esquivel. Presente. Roger, sí sé que está. Víctor Román. Presente. Yaribel Janet, sí está. Pedro Arturo Escobar, sí está. Pedro Arturo Escobar, Escobar, Pedro Arturo. Presente. Natalia Valentina, sí está. Natalia, sí está. Melissa Guadalupe. Presente. María Fernanda. Presente. Presente. Lorena, maestro. Gracias. Presente. Katia. Presente. José Alfredo, sí está. Jesús Garza. Jesús, manifiéstate Jesús. Si no te voy a tener que poner falta, Jesús. Ay, ya vi que creo que falla tu micrófono, Jesús, porque me aparece que estás activando tu micrófono, pero no te escucho. Janine. Presente. Geluy. Presente. Francisco Adrián. Presente. Emily. Presente. Elis, ya lo vi que sí está. Eduardo. Presente. Diego de Jesús. Presente, profe. Brian. Brian, manifiéstate Brian. Presente, profe. Benjamín López. Presente. Axel. Presente. Y Alison. Presente. Muy bien. Vamos a guardar la lista. Ok. Bien, chicos. Deja de contactar para la foto final. Bien. Pueden retirarse, chicos. Que tengan un excelente día. Cuídense. Nos vemos, profe. Hasta luego, maestro. Hasta luego, chicos. Nos vemos, profe. Que tengan un día. Hasta luego. Disculpe, maestro. Adiós. Adiós. Adiós.